Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Porque soy ORADY Porque soy ORADY Porque soy ORADY Porque eso yo lo vi Imagina tu mundo de oreo con galletas Notando el tema Imagina todo es pesador para ti Imagina todo es pesador para ti Imagina un mundo de oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina todo es pesador para ti Imagina un mundo de oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo es pesador para ti Imagina un mundo de oreo fascinante Como el chocolate Imagina todo es pesador para ti Imagina un mundo de oreo con galletas Yo también te imagina Imagina todo es pesador para ti Porque soy yo la vainilla 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 ¡Oh! 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 Mima, mima, todo el reto, un día de paz, contamos de mima, 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 todo este sabor para ti, mima, mima, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo con galletas, flotando crema, imagina, todo este sabor para ti. ¿Por qué soy ahora mí? 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 Imagínate un mundo de oreos con galletas No es grande crema, imagínate todo este sabor para ti Imagínate todo este sabor para ti Imagínate un mundo de oreos con sorpresas y deliciosas fresas Imagínate todo este sabor para ti Imagínate un mundo de oreos con sorpresas y deliciosas fresas Imagínate todo este sabor para ti Imagínate un mundo de oreos fascinante Como el chocolate Imagínate todo este sabor para ti Imagínate un mundo de oreos con galletas Flotando crema Imagínate todo este sabor para ti ¿Por qué soy ahora ti? ¿Por qué soy ahora ti? ¿Por qué soy ahora ti? Porque soy ahora mí Imaginar Un mundo de oro con cavernas Botanque a crema Imaginar Todo este sabor para imaginar Imaginar Todo este sabor para ti Imaginar Un mundo de oro con sorpresas Y deliciosas besas Imaginar Todo este sabor para ti Imaginar Un mundo de oro con dormida Con la vainilla Imaginar Todo este sabor para ti Imaginar Un mundo de oro con asignante Todo este sabor para ti Imaginar Todo este sabor para ti Imaginar Imaginar Todo este sabor para ti Porque eso Porque soy yo Porque soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!